hola hola queridos jardineros bienvenidos sean ustedes nuevamente a este su canal este canal que es plantando con yuri para los que todavía aún no nos conocen para aquellos suscriptores que todavía la están pensando en suscribirse suscríbase y puedan seguir apoyándonos en nuestro canal para mucho más vídeos de jardinería para más vídeos de huerto y otras actividades que podemos hacer con respecto al jardín amigos el vídeo de hoy que aunque no estamos en el jardín afuera porque hoy está haciendo precisamente un día frío un día lluvioso está mejor dicho brisando como en el último vídeo estamos en temporada de mucha lluvia pero que esto no sea un impedimento para que podamos disfrutar de este vídeo que les tengo para el día de hoy así que hoy voy a estarles mostrando una ayudita que estuve realizando a unas plantas que estas plantas no son mías son de una amiguita que me pidió el favor que le colaborará con este con esta actividad y por supuesto porque no para eso estamos para ayudar a muchas más plantas a cuidarlas a poder disfrutar de ellas y pues ahí estuvimos haciendo aunque no fue una labor extensa grande porque pues aunque ella quiere tener mucho más jardín hay situaciones en que no se puede entonces ella disfruta de estas planticas y pues estuvimos ayudándole ahí con esta labor y también estuve ayudando a una planta que mi esposo estuvo rescatando que estaba como descuidadita estaba como abandonadita entonces mi esposo la vio y pues no la vio como tan bien cuidada entonces quiso traérmela para darle una mejor posición y que pueda seguir aquí creciendo y pues tampoco tenía esta planta entonces es una planta nueva rescatada para que sigamos disfrutándola aquí en el jardín así que amigos espero estén conmigo por supuesto al final así que acompáñenme bien mis queridos jardineros estas son las plantas que les comentaba y como les decía también son pocas mire este cactus precisamente la razón de hacer este arreglito es porque precisamente la amiguita me comentaba que está un poquito como estancado no no le ve como avance como que prospere entonces lo que vamos a hacer es colocarlos de forma individual para notarles el cambio y pues darle pues como ese cuidado que cada plantica necesita de forma previa había organizado una tierra apta para este cactus entonces aquí la tengo la idea es que al menos empiece a tomar como un mejor tamaño y pues también conocerle la flor porque estos cactus florecen muy bonito entonces la idea es poder conocerle su flor verle su crecimiento entonces aquí esta tierrita le va a permitir poder tener ese ese buen cambio que es lo que ella quiere y pues lo que se espera de las plantas como esta planta este cactus de navidad hay tanta variedad lo que queremos es poder saber con exactitud cuál es el cuidado qué es lo que más le gusta a esta planta para así cuidarla mejor ella tenía esta planta en interior lo cual entonces lo que queremos es como que reciba mucha más luz como que la ubicación se le cambie para que entonces se le pueda ver un cambio y poder ver si le gusta este cambio y pues como notaron todas estas planticas están en ubicadas en una sola matera entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando queremos tener plantas en un solo grupo o en una sola matera poder tener en cuenta cuáles son los cuidados de cada una porque pues van a resultar beneficiadas unas pero se van a perjudicar otras entonces por eso decidimos ponerlas de forma individual y así va quedando nuestro cactus esta materita como el cactus no tiene tanta raíz el tamaño de la matera le va a permitir poder tener como un avance y un cambio para que podamos ver como les comentaba el color de su flor crecer más hojitas entonces aquí vamos y el deseo es poder que se pueda disfrutar de el jardín sea poquito sean muchas entonces esa es la idea amigos y esperamos que todo salga positivamente bien mis queridos aquí ya tenemos otra clase de plantica esta es como una especie de suculenta la cual estaba requiriendo como de más riego porque pues se entiende que los cactus no necesitan tanto riego igual que esta suculenta pero esta plantica si presenta como adormecimiento en ciertas hojitas lo que entonces indica de que este esta ubicación no le estaba gustando no le está favoreciendo por lo que entonces este cambio que le va a favorecer y le va a permitir poder seguir desarrollándose poder querer tener mejor tamaño y poder tener también una mejor presentación porque como le digo están adormecidas ciertas hojitas entonces esa es la idea con el proceso que estamos haciendo aquí con todas estas plantas ya vamos viendo cómo va cogiendo forma nuestra planta porque anteriormente en la matera estaba como caída como adormecida el estar aquí solita en su materita le va a permitir poder tener espacio solamente para ella y pues esa es la idea poder mejorarle su espacio para que entonces su estabilidad su crecimiento y desarrollo pues sea favorable para ella bien aquí ya terminamos con nuestra segunda planta estoy mirando que los cactus si tienen más hijitos y pues la verdad es que como estas plantas no requieren de tanto cuidado entonces a estas si les ha favorecido este espacio pero a estas no y aunque los cactus como les comentaba si les ha ido mejor han tenido crecimiento han botado hijitos lo que sí vamos a hacer es como ubicarlos a distribuirlos en la matera como van a quedar aquí en este espacio solo cactus vamos a mezclar bien la tierra y a colocarle más tierrita porque se le ha sacado entonces vamos a colocarle más tierrita y a posicionarlos mejor y aunque estas plantas no requieren de tanto cuidado de un cuidado exhaustivo si vamos a darle una tierra que les permita poder seguir creciendo bien y pues así van quedando nuestras plantas van a quedar mejor ubicadas y este ha sido el resultado y finalmente les muestro amigos otras dos plantas las cuales les estuvimos haciendo una ayuda les hicimos poda les cambiamos sustrato lo que entonces van a seguir creciendo muy bien bien mis queridos jardineros esta es la planta de la cual les comentaba mire esta es la plantica que mi esposo estuvo rescatando no sé exactamente el nombre de esta plantica pero estas son las condiciones en que está la plantica mire este terrible sustrato que tiene mire esto es como una cosa súper pantanosa y está compacta lo cual pues la planta no le va a permitir pues crecer pero mire el estado en que está sus hojitas aún están verdecitas aunque aquí ya hay unas que ya están sufriendo pues como la situación en que tienen sus raíces vamos a estarle cambiando su sustrato y esta materia mire aunque no está partida no está desgastadita pero se la voy a cambiar por una como más amplia para que ya pueda seguir creciendo y vamos a estar comentando sobre esta planta cuáles son sus cuidados porque esta es una planta de interior y creo que también florece aunque no quiero como confundir esta planta con esta que les voy a mostrar aquí en las imágenes porque no sé si es porque está pequeña pero la verdad es que al mirarle sus hojas son muy similares pero entonces ya ustedes me dirán en los comentarios qué nombre de planta es esta así que vamos a estarle ayudando a esta plantica para que se ponga mucho mejor comenzaré retirándole ese sustrato que está súper duro está como una piedra la pobre no sé ni cómo es que está ayudado todavía pero voy a empezar quitando lo que es este sustrato para poder sacarla y mirar cómo están las raíces es más bien un sustrato ahí como como un pantano me parece que tienen varios hijitos inclusive están agradecidos esta plantica que tiene una hojita nueva por aquí aunque a ustedes no les ha pasado que cuando cuidan las plantas duras para crecer pero cuando están así dichosas ellas ¿cierto? uno dice pero ¿por qué? pero así suele suceder así pasa en muchas ocasiones que no están tan bien cuidadas y ellas crecen y las coge uno y las cambia y las organiza las cuida, las consiente como que no les gusta pero aquí ya va saliendo por aquí ya salió el primer hijito esta plantica es de pulvos mire tiene varios bulbitos ya salió todo wow mire toda la cantidad de de bulbitos que tiene y pues a pesar de que no estaba como tan una tierra como tan buena tiene buenas raíces mire cómo está ustedes mismos la pueden ver vamos a poderla cambiar creo no sé estoy pensando en si de pronto separar una un hijito o si colocarla de plano toda en una sola no sé bueno creo que voy a dejar esta la voy a separar y voy a colocar esta en esta materia ¿sí? aquí va a quedar mi limón es una materita reciclada y la otra voy a buscarle donde la voy a colocar por si de pronto por si acá como decimos nosotros esta no se da aunque yo sé que sí se va a dar porque la tierra donde la vamos a colocar va a estar muy bien es una tierra muy sueltecita que preparé con tierra negra de chiabono orgánico del que yo preparo que hice en un video y que se los mostré tiene tierra de capote también entonces es una tierra que está muy buena para esta planta y que le va a permitir tener las raíces como más sueltecitas para que puedan la planta seguir creciendo porque estaba era más bien como estancada aunque no estaba muerta sí tenía como como el crecimiento como muy estancado entonces estando aquí sí le va a permitir estar mejor pero voy a echarle más más tierra porque queda como muy profundo muy honda en la materia si nos hace falta preparamos más sustrato creo que sí va a hacer falta pero por ahorita vamos a guardar esta acá y echarle el sustrato listo voy a preparar más sustrato para esta plantita bien jardineros decidí pararme aquí porque me queda como mejor para poder como manejar la planta entonces así así nos va quedando listo mire así nos ha quedado esta nueva plantica ahora lo que falta es también limpiarle las hojitas que están bien empolvaditas para que entonces porque algo que caracteriza a esta planta es el brillo de sus hojas el brillo de sus hojas es único es bastante precioso entonces vamos a brindarle ese cuidado para que entonces pueda seguir creciendo lo mejor posible ya vamos a pasar con la segunda planta y aquí tengo y aquí tengo más más tierrita para esta otra plantita que la quise separar para que por un lado no queden tan apretadas y por otro para poder aprovechar y reproducirla aquí estamos aquí con esta nueva plantita así que el principal cuidado para esta planta amigos sería el sol directo no le dé a esta planta ella es de más bien que tenga muy buena luz ahí pues voy a ir a medida que ella vaya creciendo vamos mirando a ver si finalmente es de es de flor o si es solamente follaje y lo otro mantener sus sus hojas limpiecitas que estén con buen brillo que no estén entolvadas para que si entonces pueda la planta crecer muy bien apenas fue el sustrato que preparé para esto en cuanto al riego como el tiempo que estoy teniendo aquí en la parte donde vivo hay mucha lluvia inclusive ya hay algunas de mis plantas que están sufriendo debido a tanto frío a este clima que está lluvioso y aparte lluvioso ya de por sí es frío entonces están presentando situaciones de humedad si están presentando situaciones con hongo entonces en ese caso para este tiempo no la voy a a regar ahora ahora mismo el sustrato que le coloqué está ya húmedo las raíces estaban ya un poquito húmedas entonces la voy a dejar así quietica para que entonces no vaya también a empezar a presentar como que humedad también en sus hojas y se les pase pues como un hongo el riego por ahorita lo tengo como más bien como paradito por decirlo así en stop porque pues no quiero que las plantas se sigan perjudicando entonces más bien eso podemos hacer cuando se presenten situaciones así como de mucho frío mucha humedad mantener el riego muy controlado por decirlo así muy poco entonces esta ha sido la planta amigos ya ahorita dentro de poquito la voy a limpiar hojita por hojita y pues nada se han quedado nuestras dos planticas han quedado súper bien esperamos que hayan podido disfrutar de este video junto conmigo de que por favor no se te olvide si conoces el nombre de esta plantica puedas aportarnos ese nombre para poder conocer detallitos que quizás no sepamos a muy a detalle y que serían importantes saberlos para que así cualquier cosa que se presente con la planta pues poderla ayudar así que amigos espero les haya gustado mucho este video y si te ha gustado por favor danos tu like comenta también suscríbete si no te has suscrito a nuestro canal para muchos más videos y para el apoyo de nuestro canal y seguir haciendo mucho más videos de jardinería nosotros te hacemos la invitación o te hago la invitación para que nos veamos en un próximo video chao chau 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 chau